ya terminé de arreglarme hoy hice desayuno pero no era para mí era para la familia me levanté y para que mi mamá se pudiera seguir bañando y arreglándose o sea bañándose ella y el que se iba a lavar el peli y después que hice desayuno pues subí y me di un bañito yo me arreglé, me arreglé este pelaje y este es el outfit de hoy me puse esta camisita ya me la enseñé pero me puse un mago en esta camisa me voy a llevar esta carterita y yo bien colorida como siempre porque yo soy alcohíri en la vida yo soy la versión alcohíri humana y me habré chao que sentí que como ahora así que nada me estaba echando los toques finales, desodorante, perfumes, muy importante y... amiga, espérime, mi sobrina así venga guapa ¿recargaste batería anoche? eso sí ¿te quedaste emojino a chocar? no me bañé es que de aquí dormía y después cuando me acosté tuve como tres minutos con el teléfono y ya me bañé ¿y sentiste a Amy esta mañana cuando se te acostó al ladito tuyo? no sí cuando nosotros nos levantamos abrimos la puerta y ella tropecé el cuarto y estaba y se acostó al ladito tuyo estaba detrás de ti acostada y yo la cogí y me la llevé para abajo no la sentí que llover muy... esta madrugada este... yo la acosté ahí con la sabanita ahí y todo eso aquí como en la jaula y cuando... sí yo vi cuando sacaste la jaula ajá pues entonces la sacó Paula entonces este vino ella de madrugada mamita empezó aquí a hacer... en el matre pegó a jasparlo y pegó a llorar y yo... ay dios mio y yo Amy es que... yo la quería trepar en la cama pero tenía miedo que se meara como tanto jato obviamente durmiendo conmigo y... me dio tanta pena que... la trepar en la cama y durmieron los míos hasta esta mañana cuando... cuando vino este... o sea cuando me levanté pues ahí ella se levantó pero se durmió aquí como porque yo estaba así y ella... yo tenía un abrigo pelú y parece que el calientito de mi abrigo entonces yo le puse la sabana de ella también por encima como que estaba ropa con una frisa y con la cara de ella como enjosicar mi... como para que no le diera frisa en la cara y esta mina pero una llora era... así de que... no me aguanté, no me resistí y dije... vente para la cama entonces es que es muy llena es muy llena demasiado y es como un bebé y no me... no me puedo aguantar a ella no me resisto a ella es como que... ella llora y yo si... y a mi me... me... me da algo y la trepará pero no te tienes que tener más resistencia sobre ahí bendito lo que pasa es que... yo la dejé bien a ropa cuando yo la acosté entonces... ella cogió... y... al salirse parece que obviamente le da frío porque ella ya no sabe cómo volver a roparse ella misma pues para mí que por eso fue que empezó a llorar como que tenía frío y no sabía cómo volverse obviamente ella a enfocar porque a la que yo la cogí ella se quedó dormida ahí o sea que no es que quería jugar ni que... yo me acosté bien tarde, me acosté casi... a las 3 de la mañana jejejejeje... y a que le levantó usted? y después... estaba de noche todavía cuando Amy otra vez estaba con el Jory Party yo creo que eran como las 4 y pico cuando... yo creo que dormí como una hora y pico y Amy se levantó A ver esto A llorar Tú te acuestas muy tarde Demasiado Pero me llamo temprano No como otras por aquí Que se acuestan Y no se levantan, dan las 1 de la tarde Y todavía están durmiendo Eso es para el fin de semana Para el fin de semana, ok Uno puede perderse ese gustito Y dormir hasta ahora que le dé la gana a uno Pero en la semana Pues no Porque pierdes los días Pierdes el día Hay que dormir Yo sé que es rico dormir A mí me gusta dormir también Pero si pasa eso en la semana Pierdes tu día Te levantas a comer Y estás desorientada Como que ya tu día se perdió Ya no tienes nada más que hacer Pedí esta ensalada de chipotle Para no sentirme tan mal De todos los pecados que he comido Pedí carne Es como una carne Es que no se ve Déjame ver si puedo Mírala por aquí Es como un steak Tiene maíz, cebolla, queso Ensalada, guacamole, pico de ayo Salsa picante De aquí de chipotle Este sitio no es Me faltaron los chips Pero mi mamá está haciendo la fila Para pedir para ella Algo Y me va a hacer el favor de traerme Y los nenes otra vez La misma comida Los muchachitos Esto todo lo tienen Y salita pilló pizza Y salita pilló pizza Estamos aquí Vinimos al Millenium Mall Cuando terminamos de comprar Un par de cositas Que nos hacen falta todavía De la Navidad Porque el mall que fuimos ayer No encontramos casi nadie Este mall Es bien bonito Es bien lindo Lo único es Lo único es Que creo que no hay Zara Y yo quería un Zara Bueno, yo fui ayer un Zara Pero no encontré nada Y quería ir a ver si En otro Zara veía algo Así que me iba a tocar Y ya nos vamos Solamente tengo este bolsito de Chime Y me compré un pantalón Y compré dos regalos Ahí Y hace un frío de la vida Yo que estoy así Porque se me olvidó Bajar el abrigo Y pues A no volver a la vida Porque hay que aminar bastante El molestar de la ciudad Pues entonces Pues no volver a la vida Me vine así Así que nada Voy ahora ¿Qué Inel? Espérate que me atropellan Estoy aquí Así que nada Yo creo que voy ahora Para casa en el mar O no sé O para tarde Entonces Me atropellan Qué bonita Gracias mi amor Qué linda I love you La amo Mentira Para ti no Mira Si le van a llevar A la abuela A la abuela Cogió para allá Nos paramos aquí A comprar algo De tomar De beber Porque ya comimos Pero queríamos Darnos Como con una margarita Bueno Y está bien bonito Para decorar Navideña Y tienen esos fueguitos Eso está cool Déjame ver Este Que hay Bolitas Y ojitos O solamente Ah acá Sí Verdad Mira aquí Salen Sí Como que Como espejuelos Y ojitos Y la boca Ajá Qué linda Debe la tuya Carly Linda Y esas dos Las hiciste tú Paola Es que mira Es que pues Yo pensaba Ponerle esto Pero Paola Se lo puso A los labios Sí Pero Paola Se lo puso A Cuerpo Pero ponle labios Bigote Y Pero yo le puse Los ojos bien juntos Mira O sea Pero Ah mira El bigote Qué linda Qué linda Qué linda Primero vas a poner Ahora La nariz La nariz Y eso El bigote El bigote Y la nariz Bueno Al espéllate Ajá El bigote Elor El bigote Tú